Pon aceite en mi vida, señor. ¿Ya? Vamos a abrir desde Y me gozare. Y me gozare, y me alegrare. En esa si quieren yo hago la armonia y ustedes en la tercera. La, 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 la melodia. ¿En el armonio? Sí. Pure, puremos. Me alegrare. Vamos, y me gozare. Y me gozare, y me alegrare. Con cuidado he sido a las bodas. Podemos hacer este paseo. Con cuidado he sido a las bodas. Puremos. Con cuidado he sido a las bodas. A mi rey pronto veré. Ahí vas. Con cuidado he sido a las bodas. A mi rey pronto veré. Y me gozare. Y me gozare. Tiempo. Y me alegrare. Y me alegrare. Me ha vencido del limón. Hombre. Yo gozo de su silencio. Hola, esti va. Hombre, ya pues. Vamos a esa parte. Y me gozare. Y me alegrare. Miren, pues el corazón me gustaría que fuera diferente. Así, miren. Y me gozare. Y me gozare. Y me alegrare. Él me ha vestido del himno fino. Del gozo de su salvación. Y vos. Me gozare. Y me alegrare. No. Él me ha vestido del himno fino. Del gozo de su salvación. Probemos. Y me gozare. Y me alegrare. Él me ha vestido del himno fino. Del gozo de su salvación. Él me ha vestido del himno fino. Ah, pero hacerlo un poco marcadito. Si no, está un ratito, papá. Y me gozare. Y me gozare. ¿Cantar? Y me alegrare. Tiempo. La melodía. No, mira pues. No que toques solo que cantes, pero en la melodía. Y me gozare. Y me gozare. Espera. Pero mejor dos, dos, cuatro. Vamos. Y me gozare. Y me alegrare. Él me ha vestido del himno fino. El gozo de su salvación. Solo, Él me ha vestido. Él me ha vestido del himno fino. El gozo de su salvación. Una última vez. Y me gozare. Y me alegrare. Él me ha vestido del himno fino. Él me ha vestido del himno fino. El lino fino. El lino fino. Él me ha vestido del himno fino. El gozo de su salvación. Él me ha vestido del himno fino. Y me gozare. Y me alegrare. Él me ha vestido del himno fino. Exacto. Vamos. Y me gozare. Y me gozare. Y me alegrare. Él me ha vestido del himno fino. El gozo de su salvación. Y me gozare. Ajá. Y seguimos, ¿verdad? Esa es la segunda repetición, Iván. ¿Verdad? Gracias. Ok.